Cada segundo que pasa en la vida, pasa más rápido que el anterior. Cada vez estamos más lejos del principio y más cerca del otro principio. Cada segundo que haya pasado, no volverá a repetirse nunca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es así de duro. Pero creo que existe una forma, una única forma de volver a vivir todos esos instantes. Y es a través de los recuerdos. Te agranda el espíritu. Es una parte importante de mi vida. Mi forma de ser ahora mismo está muy relacionada con el pueblo. Confiar en la gente, confiar en las personas, darle el valor verdadero que tienen las cosas. Para mí la fotografía es poder dibujar lo que pasa delante de mí con una cámara. Es sentimiento, es vida, es mi vida prácticamente lo que veo con mis ojos. Poder dibujarlo y guardarlo. Y guardarlo de una forma que sea un recuerdo que pueda poder vivirlo con todo lujo de detalles, con toda la pureza. Y en una boda, soy un invitado más con todas las letras. Soy el primo del novio o la hermana de la novia que te ayuda a vestirte en un momento determinado, abrocharte el vestido. Desde mi punto de vista es donde más sentimientos hay, donde más vida hay, donde toda esta flor de piel, donde está la familia, donde están los amigos, donde hay risas y hay lágrimas, donde se dicen cosas que en otros momentos no nos atrevemos a decir. Es una oportunidad brutal para un fotógrafo poder tener delante algo así y que te des la confianza y que pongan en tus manos que saquen lo mejor de eso. Quizá todo eso puedo transmitirlo gracias a la educación que he tenido, a la confianza que me ha dado el poder vivir en un pueblo. A veces, un pequeño detalle, algo material y tangible, puede recordarte cuáles son tus orígenes, de dónde vienes, quién eres, y transmitirte sensaciones, incluso las emociones, de alguien que ni siquiera llegaste a conocer. Puedo saber cómo sonreía mi abuelo, al que no conocí, con una fotografía. Una imagen puede ser el nexo de unión entre el pasado, el presente y el futuro. ¿Cuánto vale una fotografía? ¿Qué valor tiene? Estoy seguro que lo que hago, alguien lo verá dentro de mucho tiempo y sentirá algo. ¿Cuánto vale para ti la imagen de tu abuelo abrazándote con esa pasión, justo el momento después de que des el si quiero? ¿Cuánto valdrá esa imagen dentro de 10, 15, 20 años? La intensidad de un recuerdo se mide por el nivel de detalles con el que lo revivimos. A más detalles, más fuerza tiene el recuerdo. Y a eso es a lo que me dedico. A que disfrutes de tus recuerdos. ¡Conociedad! ¡Aplausos! ¡Conociedad! 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 Gracias por ver el video.